Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero mire, ¿qué estuvo en juego en esta elección? Tan solo en Baja California, gobernador, 5 alcaldes y 25 diputados locales. En Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se eligieron diputados y ayuntamientos. Mientras que en Coahuila, solo se definieron 38 alcaldías. Y en Sonora, hubo una elección extraordinaria para definir un diputado de mayoría relativa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.